Hola que tal como estas en esta ocasión te voy a mostrar como puedes obtener la barra de herramientas de google muy fácil y muy sencillo mira lo que tienes que hacer primero es irte a navegador y poner este la página de google.com y ya de esa manera poner dentro de la caja de búsqueda google toolbar si de esta forma al darle clic en buscar con google te va a dar las ligas para que tú puedas bajar la barra de herramientas de google ok para que vamos a bajar la barra de herramientas de google le damos clic aquí y nos va a pasar automáticamente a la página para que nosotros podamos bajarlo aquí está el botón de instalar este google toolbar o la barra de herramientas de google lo vamos a instalar porque lo vamos a hacer porque en muchas ocasiones ustedes acceden a páginas que están en inglés o que están este en otro idioma y ustedes quieren leerlo o saber que es lo que dice porque se le dificulta un poco la traducción bueno la barra de google trae traductor entonces por esas razones que estamos bajando este esta barrita es muy sencillo vamos a darle seleccionar un lenguaje vamos a escoger el lenguaje obviamente español para que para que nos cambien los botones y ahora si dice en español google barra no instalar la barra de google entonces le vamos a dar clic en este botón que se instala la barra de google nos va a pasar a una página en la cual dice aquí va a instalar la barra de google las condiciones del servicio y aquí está la parte donde configura tu barra de google aquí eso tiene que estar palomeado este cuadro que dice utilizar google como mi motor de búsqueda predeterminado ese se queda igual y si ustedes quieren establecer google como su página principal también lo hacen no yo lo voy a yo lo voy a hacer aunque yo ya tengo la página de google como mi página principal voy a aceptar e instalar y vamos a ver que esté de forma rápida bueno aquí me dice mi navegador porque yo utilizo firefox firefox este se me hace que es un navegador mucho más seguro que internet explorer en internet explorer posiblemente no les pida esto pero aquí en firefox si me lo está pidiendo yo le voy a dar que lo permita instalar si entonces voy a instalar los complementos aquí está el complemento google toolbar lo voy a instalar ahora les menciono posiblemente a ustedes no les aparezca igual aquí esto de complementos porque porque ustedes tienen internet explorer y lo quieren utilizar yo la verdad les recomiendo este que utilicen que utilicen firefox bueno que me pide que reinicie firefox lo voy a reiniciar muy bien entonces ya me regresa otra vez a las páginas me regresa a la misma página que teníamos antes pero ahora tengo un cambio el cambio es este que me acabo de dar si tengo aquí la barra de google tengo el acceso a varias cosas que google me ha dado pero entre ellos está el traductor el que les mencionaba este traductor de palabras si entonces si se fijan aquí ya me está diciendo la página que la barra de google está instalada en la computadora y aquí la tengo no y aquí me dice dónde está bueno vamos a cerrar esto vamos a cerrar fíjense en este en esta página de animoto que también les expliqué hace rato está completamente en inglés bueno cómo puedo hacer que se ponga en español obviamente esto me va a cambiar en español solamente el texto no imágenes solamente texto no sé yo nada más le pongo que quiero el traductor de palabras y ya que lo quiero traducir y aquí me aparece traducción en curso y me está traduciendo la página si se fijaron ahora dice mis vídeos cuenta y salir google me marca que hay un texto original que dice mis vídeos cuenta y salir sí pero aquí me lo está poniendo en español igual acá abajo dice convierta sus fotos y vídeos apura increíble obviamente la traducción puede ser cercana no no es exacta y ahí dice él en la parte de google el texto original entonces son cosas que obvio nos va a ayudar a poder leer no ejemplo vídeos verlos muchas maneras la gente está utilizando animoto para impresionar son cosas que en un momento dado a nosotros nos pueden servir mucho porque no sabemos este como 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 traducirlas pues no sabemos este inglés entonces esta es la barra de herramientas de google y la parte que yo quería mencionar ustedes en la parte del traductor no sé ya ahora ya ahora sí que ya no hay pretexto para poder ver este páginas en inglés no de esa forma lo podemos este solventar ese problema muy bien pues muchas gracias muy amables y pues estamos en contacto y nos vemos a la próxima la próxima la próxima y 2 2 2 2 2 2 Gracias.